Evangelio de hoy. Martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de piante el altar del Señor, y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como Tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Todos, ¡qué agradable, Señor, es tu morada! Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Todos, ¡qué agradable, Señor, es tu morada! Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Todos, ¡qué agradable, Señor, es tu morada! Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Todos, ¡qué agradable, Señor, es tu morada! Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes? Hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy La hermosa oración pronunciada por Salomón que escuchamos en la primera lectura en la fiesta de la dedicación del templo expresa con toda claridad y profundidad lo que Dios piensa sobre su templo. El templo será ante todo un lugar de oración y de encuentro con Dios. Por ello, es triste que vengamos al templo únicamente los domingos y tal vez por rutina, llenos de cansancio, tedio y fastidio. Es lamentable la actitud de muchos hermanos que traen a sus hijos y no los instruyen sobre la realidad del lugar sagrado en el que están dejándolos correr y gritar, subirse a las bancas y retosar en él como si se encontraran en el parque. En el templo debemos encontrar ordinariamente el silencio y la paz que propician la oración y dentro de nuestras asambleas el espacio para la alabanza y la comunión. Las imágenes y demás adornos nos invitan a contemplar las realidades celestiales, infundiendo en el cristiano santos sentimientos de devoción y recogimiento. Debemos, pues, recobrar el amor por la casa del Señor, de manera que nuestros hijos y las futuras generaciones vuelvan a encontrar en él el espacio ideal para la oración y para la comunión con Dios. Esforcémonos en todo lo que esté de nuestra parte para que la casa de Dios sea siempre un santuario de paz, de oración y de encuentro con el Señor. El evangelio de hoy se centra en la unidad que debe haber entre fe y vida. Los fariseos adoptan una postura que, a la vista de los demás, aparenta fidelidad y cumplimiento a la ley, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Y esta es la triste realidad de muchos cristianos que aparentan ser fieles cumplidores de la ley. Van a misa los domingos. En las asambleas de oración hacen largas oraciones. Se encargan de recoger la limosna en la misa. Cumplen con lo marcado con la ley. Sin embargo, en sus casas son unos déspotas, intransigentes, criticones y malcriados. Asisten a espectáculos inconvenientes. Dice el Señor, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es necesario que volvamos a unir la fe y la vida. Que sin dejar de hacer lo que la ley nos invita a hacer, no sea una práctica externa, sino el resultado de la relación íntima y personal con Dios. Que sea la manifestación externa de nuestro ser poseído por el Espíritu Santo. Pensemos por un momento qué es lo que nos mueve a nuestras prácticas religiosas. ¿La ley o el amor a Dios y a los hermanos? Señor y Padre nuestro, Tú que has querido habitar entre nosotros por medio de Tu Hijo, que puso su marada entre nosotros cuando sumió nuestra frágil naturaleza humana. Haz que te alabemos y bendigamos en cada uno de los momentos de nuestra vida, para que seamos dignos de esa presencia Tuya en cada uno de Tus hijos. Amén. Hermanos, el día de hoy, tengamos unos momentos de tranquilidad personal para alabar al Dios que habita en nuestro interior y dejemos que nos hable para hacer su voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!